Efectivamente nos encontramos en el distrito municipal número 5, en el cual estamos concentrados en lo que viene a ser el co-work space, que es parte de la Secretaría Municipal de Desarrollo Económico y la Unidad de Innovación y Emprendimiento. Bueno, pues estamos nosotros ya iniciando lo que es el taller de diseño gráfico para emprendedores, el cual está destinado a microempresarios para que de alguna manera nosotros podamos coadyuvar y ayudar a que ellos puedan mejorar su imagen corporativa. Eso es importante, ¿no? A través del programa Illustrator, el cual les va a permitir de alguna manera diseñar su propia imagen corporativa. Estamos hablando, por ejemplo, de productos como afiches, ¿no es cierto?, el tema de algunos trípticos, el tema de volantes, que sin duda eso es importante, y algunos posts para redes sociales. Yo me siento bien por aprender estos cursos, digamos, para capacitarme más. Estos cursos, digamos, nos tienen mucha capacitación, digamos, que nos apoya sobre los diseños, como, digamos, de los diseños gráficos, como graficar, como aprender, digamos, para capacitarnos más. Gracias.